Estamos trabajando, las instrucciones del señor presidente es no tener vacaciones en el área de salud y por lo tanto una de las partes importantes de la dirección es el hospital del niño. El hospital del niño mantiene abiertas sus puertas los 365 días, la atención ha estado permanente, el aspecto de las demandas de atención en cuestiones de enfermedades diarricas se mantienen en un 40% en relación al total de las consultas otorgadas. En esta temporada de lluvias obviamente los cambios bruscos de temperatura generan estos malestares, las infecciones respiratorias, por lo tanto hacemos recomendaciones específicas a toda la población de que extremen las precauciones, sobre todo medidas preventivas en estos cambios de temperatura y sobre todo en los niños, que nosotros es el mayor riesgo en menos de 5 años y también en mayores de 65 años. ¡Gracias!